Ay, qué bonitas son las mujeres Sí, mucho más cuando tú las quieres Si tú tienes una de esas Que por ellas sientes que mueres Ay, en Santiago yo tengo una Sí, me tiene casi en la locura Nunca he visto cosas tan bellas Pareció una fruta madura Mami linda, chate pa' acá Sí, sí, chate pa' acá Que tú verás que te va a gustar Sí, sí, chate pa' acá Y esa boquita tan colorada Sí, sí, chate pa' acá Mamita yo la quiero besar Sí, sí, chate pa' acá Y esa cintura tan apretada Sí, sí, chate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar Sí, sí, chate pa' acá Ay, amarla como yo la hago Sí, eso tiene que ser pecado Darle todo a una persona Tanta gente necesitando Ay, ella es una de esas mujeres Sí, que es que aparte de tú no puedes Aunque nunca te pide nada Tú le das todo lo que ellas quieren Mami linda, chate pa' acá Sí, sí, chate pa' acá Que tú verás que te va a gustar Sí, sí, chate pa' acá Y esa boquita tan colorada Sí, sí, chate pa' acá Mamita yo la quiero besar Sí, sí, chate pa' acá Y esa cintura tan apretada Sí, sí, chate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar Sí, sí, chate pa' acá Sí, chate pa' acá Fiquito Baby Mami, cabrera Cinto JR Ay, ella es una de esas mujeres Sí, es que aparte tú no puedes Aunque nunca te pide nada Tú le das todo lo que ella quiere Ay, sin saber ella me embrujó Sí, por favor, ella me amarró Me dice que no quiere nada Y yo quiero dárselo todo Mami linda, chate pa' acá Sí, sí, chate pa' acá Que tú verás que te va a gustar Sí, sí, chate pa' acá Que esta boquita está colorada Sí, sí, chate pa' acá Mamita yo la quiero besar Sí, sí, chate pa' acá Que esa cintura tan apresa Sí, sí, chate pa' acá Tú sabes que la quiero agarrar Sí, sí, chate pa' acá La verdadera esencia, papá La verdadera esencia, papá Sí, chate pa' acá ¡Aquí no les amóñan! ¡Un puichón! ¡Seirga! ¡Increíble! ¡Carvin Vergas! ¡El patrón! ¡Pero que sigue el patrón! ¡El Javi! ¡Megías! ¡Me gusta, sí! ¡Carvin Vergas! ¡Carvin Vergas! ¡Un perito! ¡Loma rota! ¡Señoras y señores! ¡Buenas noches! ¡Good night! ¡Sigan pasando bien! ¡Y aquí nosotros nos vamos! ¡Para El Morojo! ¡Aquí no les amóñan! 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 Gracias.